Gracias Hugo y buenos días a todo el auditorio comentándoles que ya comienza la probabilidad de lluvia y tormenta para el área metropolitana. Ahorita le platicamos más a detalle. Máxima de 31 grados centígrados y tómelo en cuenta por si sale de casita. Recuerde que el pavimento se pone un poquito resbaladizo. Vamos a ver las condiciones actuales. Son de 24 grados centígrados, un viento de 10 kilómetros, la humedad de un 49% y una presión atmosférica de 1,012 milibares. Cómo se comporta el termómetro para el área metropolitana, temperaturas arriba de los 20 grados para Santiago, ya tenemos para García los 22, igualmente para Santa Catarina. Para Escobedo, San Nicolás los 23 grados centígrados, igualmente San Pedro y Guadalupe. Y ya para Podaca, Cadereyta y Juárez los 24 grados centígrados. Las temperaturas para la región norte del territorio nacional, región noreste del territorio nacional. Mínima, bueno, ya tenemos doctora Arroyo, la mañana fresca, 17 grados, para Saltillo los 19. Para Monclova, Allende los 22 grados centígrados. Y para Sabinas los 24, Ciudad Victoria, Linares los 24 grados igual. Anáhuac 25, igualmente Colombia, Miguel Alemán y Reynosa los 26 grados. Vamos a ver la jornada del día de hoy. Como le comento, ya empezó la lluvia en algunos sectores del área metropolitana. Tómenlo en cuenta, máximas de 31 grados centígrados. Y ya por la noche de eso, en las 10 de la noche, descenderá hasta los 28 grados. ¿Qué nos espera para los siguientes cuatro días, para este inicio de jornada laboral? Tómenlo en cuenta para que salga en tiempo a casita, ya que tenemos mínima de 22 grados centígrados y máxima de 29. Pero ya aumenta la posibilidad de lluvia y tormenta hasta un 90%. Podemos ver también para el martes un cielo nublado con lluvia. Y se aleja un poquito, disminuye la posibilidad de lluvia, pero igual persiste de un 15%, mínima de 21 y máxima de 30 grados centígrados. Para el miércoles, mínima de 21, máxima de 31 grados centígrados. Y para el jueves, un cielo parcialmente nublado, mínima de 23 y máxima de 32 grados. ¿Qué nos dice la imagen del radar? Podemos observar un canal de baja presión que se ubica en la península de Yucatán, trayendo consigo la entrada de la humedad del Golfo de México. Asimismo, este provocará inestabilidad para la zona, para algunos estados del sureste del territorio nacional, e incluso el estado de Nuevo León, esta misma humedad que viene también del océano Pacífico. Traerá lluvias, como les comento, del sureste del territorio nacional. Y esta línea seca que se observa entre Coahuila y Chihuahua, es lo que traerá posibles vientos moderados arriba de los 50 kilómetros por hora. También se acerca un sistema frontal en el cual no tocará el estado de Nuevo León, para que no se preocupe. Vamos a ver las temperaturas para el área centro del territorio nacional. Temperaturas frescas para esta mañana, para Guadalajara mínima 11, máxima de 33 grados, para Puerto Vallarta mínima de 22, llegaremos hasta los 33, para Acapulco llegaremos hasta los 32 grados, para Ciudad México hasta los 26, para Veracruz un cielo nublado, máxima de 33 grados centígrados, y para Oaxaca los mínima de 19 y máxima de 29 grados. ¿Qué nos dice la península de Yucatán? Podemos observar, y les vuelvo a reiterar, si tienen pensado viajar, tómenlo en cuenta porque el día de hoy hay lluvias fuertes para Cancún. También podemos observar lluvia y tormenta, mínima de 24, máxima de 30. También para Tuxtla Gutiérrez, lluvia y tormenta fuerte, mínima de 23, máxima de 36 grados. Para Mérida, cielo nublado, mínima de 24, llegaremos hasta los 36, y para Campeche llegaremos hasta los 35 grados centígrados. El día de hoy, la salida del sol fue a las 6 con 54, su cuesta es a las 8 con 23, y nos dará un total de luz solar de 13 horas con 29 minutos. Y este próximo cambio de fase lunar será este lunes 21 de mayo, a las 22 horas con 49 minutos, a un cuarto creciente. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Nos vemos.